Comenzamos con una actualización sobre la pelea entre dos mujeres en Cole Park el pasado sábado. Este es el video que le mostramos ayer, donde se ve a las dos mujeres discutiendo antes de desatar una pelea. De acuerdo a las autoridades, ya una de ellas se ha entregado. Se trata de Destiny Garza, de 21 años. Garza se entregó voluntariamente a la cárcel del Condado Nueces hoy pasadas la medianoche. Garza enfrenta cargos de asalto y peligro infantil. ¡Gracias!